Vamos a la escuela, vamos a la escuela ¿Todos se portan? Sí, ella no ¿Tú no? Yo no, yo no, yo no Ok muchachos, fuera de cámara los voy a grabar Entonces, ¿estamos de acuerdo con eso? Sí ¿Sí? ¿Quién le va a echar ganas? Yo ¿Quién le va a estudiar fuerte? Yo Ok Y yo me voy a comunicar con el maestro Y voy a decir a ver quiénes son los que van ventajando Ok, aquí Es un reto que les voy a dar a ustedes Para todos ustedes, ¿eh? Ándale pues Y quiero que se porten bien todos Sí Ok, y con el maestro mucho más y en su casa igual Sí Ok, y hay que estudiar Sí Y hacer todo lo que diga el maestro porque si no Van a perder ¿Eh? Gíralos, gíralos Aquí está la escuela de aquí de la playa Ramírez Y andan jugando ¿Qué andas jugando tú? ¿Cómo te llamas? Iván Iván, ¿qué? ¿Qué traes ahí? Tío ¿Qué estás haciendo? Nada, nada ¡Grabando! Estoy grabando ahí Estoy grabando ¿Qué están jugando ustedes? Ahí Están jugando los niños ¡Hija! Aquí está la escuela Aquí de playa Ramírez Ahí andan jugando los niños Son poquitos pero felices los carijos Aquí estamos Aquí estamos ¿Dónde está el maestro? Bueno, pues aquí estamos en la escuelita otra vez Miren los niños ¿Cómo están? Ahorita vamos a ir a grabar a Irne Que le están dando clases A los niños Esta es la escuela de playa Ramírez Qué chula De pueblito ¿Mande? Bueno, pues así quedó ya La de Ramírez Después de De las fiestas De las fiestas Y pues ya Volvió a su normalidad Solo Y pues aquí Aquí vamos a ir a ver Es un exil El gran Baile La fiesta de aquí De playa Ramírez Y volvió a su normalidad Otra vez Ahí Vamos a ver Vamos a la iglesia ¿Dónde está? Estamos en el pueblito Playa de Ramírez Un poquito Malito De Mi garganta Yo creo que de tanto Cantar Y Cantar Y de gritar De la fiesta Bueno, vamos Vamos a ver A ver qué dice este letrero A ver A ver Si se alcanza Mira Dice Se les agradece A todos Las personas Que hicieron posible De estas fiestas patronales De Nuestro señor Jesús de Nazareno Playa de Ramírez 2023 Por su cooperación Y allá dice lo mismo También Aquí está La iglesia vacía Pero Con sus lámparas Que se les pusieron Permítame Si se les pumpkin ¿Qué nos llamó? Ya 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 Y allá Ha O O Otra 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no.